Luego de que tres de sus hijos migraran a Estados Unidos, el señor Luis Gonzaga Gutiérrez inició una plantación de árboles de Navidad. Años después, cuando llegó a tener tres hectáreas sembradas, les pidió a los jóvenes que regresaran a labrar la tierra en la que habían crecido, pues ellos no tenían un trabajo estable en el extranjero. Hoy en día la plantación San Lorenzo, en el Estado de México, cuenta con 16 hectáreas de extensión y 70.000 árboles de diferentes tamaños, de las especies ayacahuite, oyamel y pseodotsuga principalmente. La plantación de árboles de Navidad en el Estado de México se ha convertido en una actividad económica que aprovechan decenas de familias para mantenerse y además ofrecen beneficios al medio ambiente como la renovación de recursos naturales y aportación de servicios ecológicos. Los predios como el de Don Luis son debidamente regulados por instituciones de gobierno, quienes los capacitan y vigilan para que la actividad sea controlada. En la entidad existen unas 640 plantaciones que abarcan 4.900 hectáreas con este tipo de árboles. La Comisión Nacional Forestal en el Estado de México informó que este año se venderán 1.4 millones de árboles en el país, de los cuales 700.000 son nacionales y 700.000 son importados de Estados Unidos. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, enviado Notimex.